Y en otros temas nacionales vamos a conversar ahora con Darío Chinchilla, editor del proyecto Doble Check, un grupo de periodistas que está haciendo una encomiable labor de auditoría ciudadana sobre la calidad y la veracidad de las noticias que publicamos en los medios de prensa. Doble Check es un proyecto de la Universidad de Costa Rica y desde el Canal 13 vamos a estar compartiendo semanalmente algunos de sus contenidos, sin que esto signifique que compartimos su línea editorial por completo y aclarando también que nuestro trabajo también puede ser sujeto a verificación. Buenas noches, Darío. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, Ernesto. Muy buenas noches, Hazel. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Una primera pregunta es que cuentes un poco qué hacen en el proyecto Doble Check. ¿Qué hacen y cómo lo hacen? Sí, básicamente en el proyecto somos tres periodistas, ahora cuatro por fortuna, que estamos liderados por la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica. Andrea Alvarado es la que está detrás del proyecto liderándolo. Nosotros lo que hacemos es revisar informaciones dudosas que están circulando en el discurso público, que efectivamente muchas veces son informaciones que provienen de medios de prensa, pero también pueden ser informaciones que han sido divulgadas por agentes políticos, políticos propiamente dichos, pueden ser líderes de opinión, etc. También pueden ser informaciones que andan circulando en las redes de comunicación que nosotros detectamos que están teniendo un volumen muy alto dentro de la discusión pública. Son básicamente cazadores de fake news. Sí, algo así. Ahí efectivamente hay noticias falsas, pero al lado de eso también efectivamente hay, por ejemplo, informaciones, bueno, periodismo que puede ser en ocasiones defectuoso, en ocasiones simplemente que pudo haber ocurrido un error por parte de los medios de comunicación, pudo haber sido una cuestión de un contexto falso que se diera de una noticia, pudo haber sido que propiamente hubiera sido contenido fabricado, que es las que conocemos habitualmente como fake news. Sí, efectivamente, nosotros atendemos, digamos, una gama amplia, digamos, en el menú de las desinformaciones. Darío, precisamente el trabajo que vamos a ver hoy y que usted nos viene a mostrar tiene que ver con una información que en días anteriores la Nación publicó en su portal. Cuéntanos de qué se trata y cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron. Sí, básicamente, ya lo vamos a ver en el trabajo, la Nación publicó que este año, para el 2020, estaba presupuestado la mayor inversión en educación en la historia. Nosotros revisamos los datos, nos dimos cuenta que la Nación se había basado en información de la Contraloría General de la República y ahí notamos, por un lado, una omisión por parte de la Contraloría dentro de la información que le había suministrado al público, en este caso a la Nación, y una omisión por parte de la Nación. Básicamente, lo que detectamos es que este no ha sido o no va a ser el presupuesto, la inversión más grande en educación que se va a hacer en la historia de Costa Rica, sino que incluso la inversión en educación va en picada y que esta es, en siete años, la más baja que se ejecutará. Bueno, que se ejecutará no lo sabemos, por lo menos que se asignará. Interesante. Vamos a ver, tienen un video en donde desarrollan un poco eso, vamos a verlo y luego volvemos a conversar. Perfecto, gracias. Vamos. ¿Es verdad que el gobierno hará el gasto más alto en educación en el 2020? Así lo aseguró la Nación en su portada. La información es falsa. En realidad, será el presupuesto para educación más bajo en siete años. La Nación nos dijo que tomó como referencia un gráfico de la Contraloría General de la República. ¿Qué dice ese gráfico? Compara cuánto se ha invertido en educación como porcentaje del PIB en los últimos años. Los datos de la Contraloría muestran que el país alcanzará una inversión de casi un 7,4% del PIB en educación en este 2020. Sí, parece ser la inversión más alta de la historia, pero hay dos detalles que ocultan esos datos. En primer lugar, la información del 2012 al 2018 se refiere a presupuestos ejecutados. Es decir, representa plata gastada. Y a diferencia de eso, en el 2020 aparece el monto presupuestado. Es decir, lo que se quiere gastar. El problema con eso es que todos los años se gasta menos de lo que se presupuesta. La comparación del gráfico hace que el dato de inversión del 2020 se vea mucho más grande en comparación con los años anteriores. Así se vería el gráfico si usáramos solo los presupuestos asignados. Hay un segundo detalle. Desde este 2020 se suma el presupuesto del INAH y de la red de cuido para el cálculo de cuánto se gasta en educación. El problema es que esa suma no se hizo para los años anteriores. Eso exagera todavía más los datos. Sumemos el presupuesto del INAH y de la red de cuido en todos los años pasados. El gráfico se vería así. Si usamos esa nueva fórmula, en el 2017 el presupuesto para educación habría alcanzado un pico de 8,3% del PIB. Este año se llama bajo, un 7,4%. Entonces, no, el presupuesto del 2020 para educación no es el más alto de la historia. Es el más bajo en 7 años. Y es más, si se calcula como porcentaje del PIB, viene en caída. Sorprendente video doble check revelador. Me pone a reflexionar sobre la importancia de la información, de la calidad de la información que la gente consume. Porque eso hace que tome decisiones. La gente toma decisiones basadas en la información que tiene. Exactamente. O sea, la importancia de que efectivamente como una, digamos, como público, como audiencia, no es necesario que todos tengamos las mismas opiniones. Más bien, todo lo contrario. Nosotros como periodistas, lo que hacemos es poner información a disposición de la gente para que la gente pueda tomar las decisiones. Pero, ¿qué pasa si esa información no está elaborada con la mejor calidad posible? O sea, eso es justamente lo que nosotros tratamos de hacer. Tratar de afinar un poco el lápiz, ver exactamente dónde hay errores, dónde hay falsedades, dónde hay fabricaciones. Precisamente para que la gente pueda tener, como vos decís, la mejor información disponible para poder tomar decisiones informadas. Darío, sin duda alguna es una excelente opción, una alternativa muy diferente para la población. Principalmente en una era digital en la que estamos bombardeados de información, todo tipo de información. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Cuándo nace? ¿Y cuál ha sido el impacto que ha tenido en las personas que acostumbran a leerlos a ustedes? Nosotros empezamos a trabajar en el 2018. Nosotros empezamos justamente como un... Básicamente con el mismo, con la misma filosofía que estamos trabajando ahora. En cuanto al impacto, un poco hemos tratado de chequear fuentes gubernamentales, hemos tratado de chequear fuentes sindicales, hemos tratado de chequear fuentes religiosas, por ejemplo, aseveraciones que se hacen en el discurso público. Hemos tratado de chequear periodistas. Creo que efectivamente hemos logrado tener por lo menos un impacto positivo en el discurso que maneja la gente. Es un poco, si te digo, hay un reto con el tema de redes sociales porque somos simplemente una voz más. Así como Sinar Noticias está publicando en Facebook, está publicando también un montón de páginas anónimas, está publicando los políticos directamente, están publicando cada una de las organizaciones que forman parte, digamos, del discurso público. Entonces, es un poco difícil, digamos, hacerse oír. Yo siento que hemos tenido, ido ganando tracción, pero ahí vamos. O sea, el punto es efectivamente tratar de que la gente logre diferenciar dónde hay buena información y tratar de hacer un control de calidad en la información que circula. Es súper importante esto y desde ya les doy la bienvenida al Noticiero Estelar, a Costa Rica Noticias, al proyecto. Me parece que chequear la calidad, me parece que la información es un servicio público, como el agua corriente, como la electricidad. Si las personas consumen agua de mala calidad, se enferman. Si tienen electricidad variable, se les rompen los aparatos. Si consumen información de mala calidad, toman malas decisiones. Se arman, se construyen una imagen distorsionada del mundo. Y eso, por eso, es súper importante proyectos como Doble Check que nos ayudan a verificar y a entender y a separar, a discernir la información de buena calidad del resto. Hay algo importante y es que el trabajo de nosotros también lo sometemos a escrutinio. Efectivamente, nosotros metemos la pata, la hemos metido. Y que es importante que no solamente el público, sino también los colegas, nos hagan notar cuando nosotros mismos nos podemos equivocar. Porque hay algo importante en todo esto y es que muchas veces cuando chequeamos a los colegas, muchos de los errores que nosotros detectamos en las informaciones que se publicaron son errores que muchas veces, si nosotros hubiéramos estado del lado de los medios reporteando esa información de primera mano, tal vez también nosotros hubiéramos cometido. Entonces, nosotros no solamente agradecemos, sino que tratamos de corregir muy pronto y muy duro. Esta información que publicó la Nación, el colega de la Nación, está de alguna manera inducida a él. Después se le suma otro error conceptual, pero hay un error inicial que está inducido desde la fuente primaria que es la Contraloría General de la República. Sí, y es que precisamente, bueno, uno de los problemas es que con el tema de la Nación lo que hace es basarse en un gráfico, que es un histórico desde el 2012, si no me equivoco. ¿Qué es lo que pasa con este gráfico? En este gráfico lo que sucede es que a partir de este año la inversión en educación va a incluir dos temas, dos nuevas partidas, por decirlo así, que siempre habían estado metidas en el presupuesto, pero que en esta ocasión, por una cuestión contable, va a estar incluida también dentro de la partida, la gran partida de educación. ¿Cuáles son estas partidas? Estas subpartidas van a ser la red de CUID y el presupuesto del INAH. Entonces, eso lo que hace es que se nos infle artificialmente un poco el presupuesto, artificialmente, digamos, en comparación con años anteriores. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Lo que teníamos que hacer era agarrar esas partidas para años anteriores, sumárselas para el 2019, 2018, 2017 y ver qué era lo que nos daba. Un poco, digamos, lo que nosotros encontramos es justamente eso, que si buscábamos el histórico, en realidad la inversión histórica que se hizo en Costa Rica no va a ser la del 2020, sino que se hizo en el 2017, que más o menos alcanzó un 8,3% del PIB. Para este año va a ser más o menos un 7,4% con esta nueva fórmula. De lo que decís es importante porque la noticia inicial es en 2020 el país hará la mayor inversión educativa en su historia. Sí, así es. Y la noticia real es que va a ser la más baja en los últimos 7 años. Así es, exactamente, eso mismo. Hay una segunda omisión, que esa es algo que tal vez en el mismo medio pasó por alto, y es que la Contraloría, dentro del cálculo que hace, es que hasta el 2018 todos los monos que presentaba eran presupuestos ejecutados y para el 2019, que fue para cuando hizo el cálculo, y para el 2020 eran presupuestos asignados. Proyectados. Proyectados, exactamente. Entonces estábamos comparando dos años de presupuestos que se estaba proyectando, cuánto era lo que podíamos gastar y el resto de los años cuánto era lo que se había gastado. La cuestión con eso, ¿qué es lo que sucede? Que casi siempre hay su ejecución. O sea, casi siempre se gasta menos de lo que se asigna. Entonces estábamos comparando dos. Naranjas con patatas. Totalmente. Muchísimas gracias, Darío Chinchilla y a los compañeros de Doble Check. A Daniel Salazar, que fue el autor de esta nota. Fantástico. Ya sabe, hay que ser crítico de la información que recibe. Hay que ver la información con escepticismo, tratando de comprender. Y ese es un poco de comprender exactamente las dimensiones, el contexto, la manera en que está presentada. Ese es precisamente el trabajo de todos los periodistas y en particular de los compañeros de Doble Check. Bienvenidos a Costa Rica Noticias. Nada más recordarles a los televidentes que los vamos a tener todos los miércoles acá en la distribución estelar de Costa Rica Noticias. Por favor visiten doblecheckcr.com. Fantástico. Gracias. Y a esta hora nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Enseguida volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.